Cuando te veo en el mismo banqueo, me vuelves loco pero ya no te deseo. Cuando te veo en el mismo banqueo, me vuelves loco pero ya no te deseo. Miénteme tú solo, miénteme, miénteme una vez más. Miénteme tú solo, miénteme, y dime que me quieres más. Miénteme tú solo, miénteme, miénteme una vez más. Miénteme tú solo, miénteme, y dime que me quieres más. Y lo iré esencial. Por fin, yo me dejé de mí, no valoraste el amor que di por ti. Por fin, yo me dejé de mí, así es la vida, ahora estoy mejor sin ti. Mejor sin ti, ahora soy feliz, yo a ti te quiero pero leo de mí. Mejor sin ti, ahora soy feliz, yo a ti te quiero pero leo de mí. Cuando te veo en el mismo banqueo, me vuelves loco pero ya no te deseo. Miénteme tú solo, miénteme tú solo, miénteme, miénteme una vez más. Miénteme tú solo, miénteme, y dime que me quieres más. Miénteme tú solo, miénteme, miénteme una vez más. Miénteme tú solo, miénteme, y dime que me quieres más. Por fin, yo me dejé de mí, por fin, yo me dejé de mí, así es la vida, ahora estoy mejor sin ti. Miénteme tú solo, miénteme, miénteme una vez más. Miénteme tú solo, miénteme, y dime que me quieres más. Miénteme tú solo, miénteme, miénteme una vez más. Miénteme tú solo, miénteme, y dime que me quieres más. Dímelo a mi mene. Dímelo a mi mene.